Este domingo, en esta semana, el drama de los femicidios y el repunte de la ola de violencia en contra de las mujeres. Los hombres están utilizando su poder también para matar. El debate sobre la desdolarización o la cordovización de la economía, cuáles son sus pros y los contras. Si te dolarizaras, en realidad estás cediendo el control de tu política económica al dólar. Si la economía crece en lo real, vas a demandar más la moneda nacional. Y además, el misterio de la investigación policial sobre los mataperros de la carretera sur. Acompáñenos el domingo a las 8 de la noche por Canal 12.